Paso a María Angélica, quisiera agradecerle a todas y todos porque si bien es el Día de la Mujer, creo que estos logros que hemos ido teniendo han sido producto de lo que buscamos, o sea, de la igualdad de género entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres. Bueno, ante una conmemoración del Día Internacional de la Mujer, consideramos que participando construimos futuro y ciudadanía. Entregremos que la condición de la mujer nos obliga a estar pretextos para renovar energía y lograr que los eslogans se cumplan. Para que esta brecha, hombre, mujer, en los trabajos y remuneraciones se vuelvan cada vez menos o más equilibrados. No está vacía. Basta recordar el origen de la fecha que nos convoca, los hechos tan dolorosos. El mismo criterio tuvo Naciones Unidas cuando en 1975 lo declaró Día Internacional de la Mujer. En esos momentos el país atravesaba una difícil situación. Pero la sociedad civil toma el tema a pesar de la represión sufrida a lo largo y ancho del continente americano. Recordando a Beijing 95, decimos que se ha logrado mucho respecto a la protección de la mujer contra la discriminación, los abusos y la violencia. Pero es necesario hacer mucho más, especialmente en lo que se refiere a la pobreza, al mejoramiento de la salud, a la creación de oportunidades para el adelanto económico y el liderazgo político y reducir las violaciones de los derechos humanos. Eso que aún falta por hacer es lo que nos está inscribiendo hoy, estar en los lugares que deberíamos estar. Por lo tanto, como mujeres, señalamos que valoramos los avances en la legislación y el reconocimiento de los derechos de sectores de población largamente discriminados. Por eso, invitamos a todas a trabajar para lograr los lugares que nos merecemos por nuestras capacidades y afirmamos que no debemos esperar que esos espacios sean cedidos u otorgados por quienes tienen el mando, tanto en el ámbito oficial como fuera de él. Nuestros espacios deben ser el resultado de nuestra conquista en una lucha sin enfrentamientos y con respeto. Compartimos con todas y con todos ustedes las palabras que oportunamente dirigiera Coffey Annan ante Naciones Unidas. Aúnemos nuestros esfuerzos para poner fin a la discriminación por motivos de género cuando quiera y donde quiera que esto ocurra. Las mujeres en Uruguay, de Montevideo y del interior, de las ciudades, del campo, de todas las edades y condiciones sociales, nos unimos para denunciar las desigualdades que nos perjudican como mujeres, como trabajadoras y como ciudadanas. Por eso hoy, hoy paramos y marchamos. Gracias.